hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que en las redes sociales hay gran expectativa luego de que este viernes se conocieran fotos de shakira junto a bizarra publicadas en las cuentas de instagram y twitter respectivamente con la frase round 2 en las fotos publicadas en sus cuentas ambos aparecen en un estudio de grabación sentados en un sofá y acompañados de varios premios ganados como el billboard latin music hours por la mejor canción del año latin pop y mejor artista latin pop comentan por las redes sociales que todo esto hace pensar que el dúo volverá a participar en una colaboración algo que ya pone a temblar a piqué quien suele ser víctima de las letras demoledoras de la colombiana y más con el antecedente que hay en compañía de bizarra como todos sabemos shakira fue furor con la sección que lanzó el pasado 11 de enero junto al productor y dj argentino bizarra con un tono diferente al de monotonía la intérprete arremetió directamente contra su ex y su novia la camarera barata clara chía en una tiradera en donde shakira se desahogó y logró sacar todo lo que tenía adentro la music section número 53 fue el resultado de la escritura de shakira y la base creada por el productor que ha ganado cada vez más fama durante el último año el éxito fue tal que sólo en sus primeras 24 horas y logró 50 millones de reproducciones en youtube y más de 14 millones en spotify de hecho volviendo el tema del carreta de fotografías publicadas de shakira con su amigo bizarra en el día de ayer 6 de octubre en ellas fotografías pudimos darnos cuenta que tuvieron cientos de me gustas y comentarios uno de ellos el que llamó mucho la atención de los seguidores del artista nacido en barranquilla fue el del piloto de la fórmula 1 lewis hamilton que le dio like a la publicación sorprendiendo a los millones de seguidores de la cantante que nunca pudieron descubrir lo que realmente pasó con lewis hamilton si fue verdad del supuesto romance del que tanto se habló por las redes sociales y en muchos medios internacionales a lo mejor shakira y lewis hamilton siempre han sido muy buenos amigos que piensa mis amigos seguidores déjame saber tus comentarios